Pregunta muy directa en el blog de gol a gol para Negredo. ¿Qué es más difícil, alcanzar la Champions o eliminar al Madrid de la Copa? Las dos cosas son muy difíciles. Jugar con esa de ventaja que llevas ahora mismo es complicado. Pero bueno, el partido del Madrid queda un partido. Y para llegar a la Champions quedan muchísimos partidos. Entonces creo que es más fácil ganar al Madrid que ahora mismo que llegar a la Champions. Vamos a recordar un diálogo virtual que se produjo en este programa con dos protagonistas ilustres. Álvaro Negredo, Vicente del Bosque. Bueno Vicente, que disfruten mucho en ese programazo que yo lo sigo todos los fines de semana. Y bueno, que también disfruten de esta ciudad, Andalucía, que la verdad que yo llevo aquí ya casi cuatro añitos y estoy muy a gusto. Y muchas felicidades también por los éxitos que estás consiguiendo. Y una pena que ese premio no te lo llevases tú, ¿no? Negredo no le ha dicho nada, pero bajo cuerda, ¿eh? Llámeme, llámeme, ¿no? Ya imagina, imagina. No le ha dicho que está dolido por el premio que le han dado a Mauriño. No, no lo tenemos echado en falta, no lo olvido, no lo olvido. Además es que tengo un muy buen recuerdo de él, porque yo creo que uno de los mejores partidos que hemos jugado nosotros fue en Bosnia. Y estuvo él. A lo grande. Estuvo fantástico, ¿verdad? Así que no le tengo olvidado desde luego. El viernes, primera lista de la campeona del mundo de 2011, ilusionado. Siempre, ¿no? Cuando hay una lista siempre tienes que estar con esa ilusión. Pero bueno, está entrado, queda un partido por delante que hemos de ser el del Madrid. Y bueno, si luego viene eso, pues mucho mejor, ¿no? Pero ahora mismo pensar en el Sevilla. Pues ojalá que sea una semana grande para Álvaro Negredo y para el Sevilla. Con ese deseo te damos este llavero de gol a gol que estábamos deseando entregarte en mano, amigo, ¿eh? Me ha costado, pero ha sido un placer recibirte. Muchísimas gracias. Muchos acontecimientos felices a la vista. Tu paternidad, esa eliminatoria con el Real Madrid, la selección, que te vaya muy bien, de verdad. Mucha suerte, Álvaro Negredo. Muchísimas gracias.